Mi caballo ya no borra, como los del séptimo de caballería, y a mí me da la impresión que eso va a ser de la bubía. Mi caballo ya no borra, como los del séptimo de caballería, y a mí me da la impresión que eso va a ser de la bubía. ¡Vamos! Guisante sin filtro alineado con piedra marroquí, porque yo ser indio, pero muda aquí. Indios americanos llegar desde Estados Unidos de Cádiz y organizarse en tribus que yo contar aquí, para ti, hombre blanco pregonero. Desde el estado de Utah, llegar aquí los cíos, los cíos de Utah. Que en Cádiz, a verlo, haylo. Los cíos de Utah ser cachondo, pero tener tela de guasa. Esta tribu cambiarle el nombre al toro, al gran jefe toro sentado, después de ver en Cádiz a cierta agrupación. Y ahora a toro sentado le llaman... ¡I... ¡Tarro! Tú ver, hombre blanco, como a ver tela de síu de Utah. Nada más que hay que escuchar. En Cádiz también a ver tribu de indio pies negro. No ser pies negros por valentía ni por espíritu de lucha. Tribu tener pies negro porque alcalde Bruno cortar agua en la playa en las duchas. A Cádiz también llegar la tribu de los navajos. Tribu que caminar desde praderas americanas hasta Tacita de Plata. Y volverse tan gaditanos que cuando aquí encontrar albergo, allí llamarse navajos, pero aquí llamarse muergo. ¡Cádiz también tener tribu de indios satiretas! Indios ardorosos cuya pasión no tener final. Indios más caliente que el cámara de Nacho Vidal. ¡Ser la tribu de los chochones! Si tú querés encontrar chochones, no buscar en la llanura, di donde la montaña se escarpa. Porque los indios chochones están todos en la carpa. También en Cádiz a ver indios arapajoes. Si tú ver un indio caminando y quieres saber cuál es el apache y cuál es el arapajoe, existir sencilla técnica que la sabe todo el mundo. El apache es ser el primero y el arapajoe el segundo. ¡Gracias igualmente! Así que como tú ver, gran hombre blanco bregonero, en Cádiz a ver muchos más indios de los que tú pensar. Enterremos el hacha de guerra y fumemos la pipa de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!